Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, en este video vamos a ver cómo compartir una conversación que hayamos tenido con ChatGPT. De repente tuviste una conversación muy interesante con ChatGPT y querés compartir esa información con un amigo o con un colega o con... bueno, con quien sea. Entonces ChatGPT nos da esa opción, es muy sencillo, este video pretende ser muy sencillo. Bueno, como sabemos tenemos las conversaciones que hayamos tenido quedan guardadas en esta columna de la izquierda. Entonces supongamos que yo quiero compartir... por ejemplo acá yo tengo receta de panquetes uruguayos. Supongamos que quiero compartir esta conversación, que sí es una receta pero es una conversación con ChatGPT, la quiero compartir con un amigo, un familiar, lo que sea. Bueno, voy a dar clic sobre la conversación y acá tenemos tres opciones, que una es eliminar y la otra de aquí del medio, cuando le damos, es esa la que nos permite compartir esa conversación de ChatGPT con quien sea, ¿no? O sea, con el que... contigo mismo igual, por si la querés guardar en WhatsApp o no sé, se me hace. Acá copiamos el link en este botón verde, Copy Link y de esa forma podemos enviarla a quien nosotros queramos. Así que es esa opción, ¿vieron? Bueno, yo le di el prompt, fue dame la receta de panquetes uruguayos, ahí me dio toda la receta y todo lo demás. Y bueno, como les digo, acá tienen para copiar el link. Van a su correo electrónico, pegan el link o WhatsApp web, o si están en el celular no van a precisar ir a WhatsApp web. Y bueno, van... listo, después que tienen el link copiado ya lo pueden compartir de la manera que quieran, con la aplicación que quieran, con la persona que quieran. Bueno, será hasta el próximo video, los leo en los comentarios, gracias por ver, chau chau.